Será la inauguración del aeropuerto el próximo lunes, si usted tomaría algún vuelo de estos de inauguración, de salida, por ejemplo, si algunos funcionarios van a participar en algunos vuelos de llegada o no lo harían así, es decir, ¿qué va a haber el lunes? Bueno, pues primero que la reunión de seguridad de las seis de la mañana, como es lunes, la vamos a llevar a cabo en el aeropuerto Felipe Ángeles, porque no sólo es el aeropuerto Felipe Ángeles, ahí está la base aérea militar, hay una ciudad, se hizo una ciudad, ¿por qué no lo explica? ¿qué tiene? Porque, aunque ya puedo yo hablar, pero no me vayan. Abarca también hablar ya de… ¿hablaría usted el lunes? ¿el lunes va a pronunciar discurso? No. Ah, es que como dice que ya puede hablar. Bien, ahí en Santa Lucía, en donde se ubicaba la base aérea militar número uno, en donde actualmente está la pista, la parte principal del aeropuerto, era donde estaban ubicadas todas las instalaciones, tanto del Ejército, de la Fuerza Aérea, las familias, los derechohabientes y también toda una infraestructura de apoyo hacia las familias, un centro de desarrollo infantil, había banco, había un hospital, todo lo que requiere, escuelas inclusive, todo lo que requiere los derechohabientes para su vida normal. Entonces, se tuvo que quitar inicialmente toda esa parte para iniciar la construcción. En la parte sur del campo militar se inició toda la construcción que tendríamos que sustituir o derribarla. Se creó esta ciudad militar, como lo menciona el señor presidente, en esa ciudad militar está constituido lo que es el centro educativo con un centro de desarrollo infantil, la primaria, la secundaria, también el kinder, son cuatro escuelas que se integran en una sola área, sin posibilidad de que entren vehículos para cuidar a los niños. También tiene su centro comercial para atender a los derechohabientes y a los visitantes que en algún momento tengan que estar por ahí para algo en lo que es el campo o el aeropuerto, porque se conectan. También se crearon todas las instalaciones de la base aérea militar número uno, donde se construyeron los hangares que corresponden a los escuadrones aéreos que operan y que han operado desde hace muchos años desde ese punto. Las instalaciones de la Fuerza Aérea para el control, el mando y control de todas esas unidades, también planteles del sistema educativo militar, ahí está la Escuela Militar de Materiales de Guerra, que ya estaba ahí en ese punto, pero precisamente donde está la cabecera de la pista principal, ahí estaba ubicada esa escuela, se tuvo que construir otra y derribar esta. También está la Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea, que bueno, tiene mucho que ver con toda la base, porque ahí es donde se prepara el personal para dar el mantenimiento que requieren las aeronaves. También está el complejo de la parte militar, que ya existía ahí, la 37 Zona Militar, con todas sus unidades que la integran, personal de infantería, personal del batallón de ingenieros de combate, personal de artillería, personal que sirve, de ahí despliegan para poder generar condiciones de seguridad en toda el área. También se tienen dos instalaciones de la Guardia Nacional, que son las que darán… la Guardia Nacional dará la seguridad dentro del aeropuerto y la parte externa del aeropuerto y lo que es el acceso. Ya están las instalaciones, ya está el personal, está capacitado para poder hacer su tarea. También tenemos un batallón de policía militar, que dará las funciones de seguridad en la parte exterior del campo militar para generar esa condición también hacia el aeropuerto. Ahí estará también la Brigada de Fusileros Paracaidistas, que también se está terminando esta obra. Ahora, todo eso, toda esa parte constituye el complejo militar que se tuvo, repito, que desarrollar para poder derribar todo lo que teníamos y poder construir. En el aeropuerto están las tres pistas, las dos que sirven para lo que es la aviación comercial y una pista militar, que no es exclusiva de forma militar, sino también se puede compartir con la aviación civil. Principalmente, lo que se ha establecido es que puede ser la pista para los aviones de carga y no interrumpir lo que es los vuelos comerciales. También se tiene, como ya mencioné, la parte de lo que es atención a los helicópteros, todo el desarrollo para helicópteros, tiene el área de carga, tiene un área de mantenimiento donde estará o está un hangar para poder hacer el mantenimiento mayor a los aviones. No se tiene esta posibilidad actualmente en México, tienen que irse esos aviones a Estados Unidos, el AIFA tendrá esa capacidad y el hangar está diseñado hasta para meter dos aviones de los grandes, de los Boeing más grandes que están en el mercado, que pueden entrar a ese hangar y generarle el mantenimiento o lo que requieran las aeronaves, cambio de conformación en el interior, lo que se necesite por parte de las empresas. También dentro de ese desarrollo está una parte, lo que era la hacienda de Santa Lucía, que inicialmente era la sede de la región aérea del centro, esa también quedó para ser integrado a todo el sistema del aeropuerto como una parte que servirá para realizar reuniones, convenciones o lo que se requiera dentro del ámbito aéreo, estará esa instalación disponible para hacer esta actividad. También dentro del aeropuerto están las instalaciones que van a dar el servicio a los aviones, es decir, los comisariatos en el aeropuerto de la Ciudad de México, las empresas que se encargan de eso están fuera de lo que es el aeropuerto, están en otros puntos y tienen que estar llevando. Aquí está o cuentan el aeropuerto con dos áreas que ya están también ocupadas por las empresas que ganaron el concurso y que da la ventaja para rápidamente abastecer a un avión de lo que necesita dentro de su vuelo. Estas son las partes también que se tomaron en cuenta para hacer la operación del aeropuerto más rápido. Están esas empresas del lado aire, es decir, del lado hacia las pistas, para que el abastecimiento sea rápido en los aviones, al igual que el combustible. El combustible se tendrá que abastecer por tuberías que ya están en lo que es la plataforma, no habrá una cisterna que se acerque a un avión para poder abastecer de combustible. Ya ahí está la conexión y ahí se tendrá que abastecer. En lo que es el área también de servicios, hay diferentes hangares para los mantenimientos, para la aviación general. También tiene un área de aviación general donde podrán, la gente que cuenta con esta posibilidad de tener un avión, donde podrán resguardarlo, donde podrán abordarlo cuando requieran, podrán tenerlo ahí en el aeropuerto. Y bueno, toda la parte interior, pues ahorita estamos en el proceso de la asignación de espacios para dar el servicio en lo que es la terminal. Ya llevamos un buen avance de comercios que se han interesado en tener ahí un local para servir a la ciudadanía. También el aeropuerto tiene su hotel, este hotel quizá tardará un poquito más porque la cadena a la que se asignó va a traer su propio mobiliario, porque esa es su política de tener el mismo mobiliario en todos sus hoteles. Ya una vez que esté su mobiliario, habrá una certificación de toda la operación del aeropuerto, del hotel, perdón, y entonces entrará ya en operación. También se tiene un estacionamiento con una capacidad importante de espacios. También ya está hecho lo que servirá para el tren suburbano, ya está la terminal, ya nada más sería que se termine la conexión para que pueda tener el acceso hacia el aeropuerto, el tren. Para autobuses también ya está creada ahí la estación para los autobuses, para el mexibus, para que puedan llegar, bajar, tanto trabajadores o pasajeros. Entonces, son… y bueno, la torre de control que tiene el aeropuerto, la parte de incendios, ya tenemos los vehículos de ataque rápido que requieren la norma internacional que debe de tener un aeropuerto de esta naturaleza y bueno, todos los sistemas de navegación. El aeropuerto ya fue certificado en su operación, se hicieron las pruebas durante 15, 20 días, se estuvieron haciendo diferentes pruebas para poder aterrizar y despegar del aeropuerto. Toda su instrumentación diurna y nocturna, todos sus radares. Tiene un sistema que va a permitir dirigir a los aviones directamente a la posición a través de radares, a la posición donde va a bajar a los pasajeros, cosa que no existe actualmente en nuestro país. Siempre hay una persona que va dirigiendo el avión y que va acercándolo a su posición. En el aeropuerto todo eso va a ser automático a través de un radar especial que los va a llevar hasta el punto donde requiere parar el avión. Entonces, ya lo tenemos listo para poderlo poner en operación el día de este lunes. ¿Cuántos departamentos se hicieron? Son mil quinientos departamentos que se hicieron para la estancia del personal que pertenece al ejército, que pertenece a la Fuerza Aérea, a la Guardia Nacional y a la propia gente que forma parte de la administración, la empresa que administra el AIFA y la empresa que es el grupo aeroportuario. Toda esa gente se consideró para que vivan ahí, que donde trabajan, ahí tienen su departamento. Son una cantidad importante de departamentos que nos van a permitir que la gente tenga la facilidad de estar ahí cercano a su familia y atendiendo su trabajo. Bueno, después entrega, vamos a entregar, vamos, se va a recibir y se va a poner en operación el aeropuerto. Ahí, pues como ya mencionó el señor presidente, iniciaremos desde la reunión del Gabinete de Seguridad, la conferencia de prensa y después nos trasladaremos con el señor presidente a la torre de control para ver el aterrizaje de aviones de manera consecutiva en la pista central y en la pista norte, que son las pistas de 4.5 kilómetros de largo, van a aterrizar los aviones y posteriormente nos iremos ya a lo que será la entrega y recepción y puesta en operación. Va a desarrollarse en la parte central del aeropuerto, donde ya han salido algunas fotos, donde tenemos un gran calendario, una piedra del sol, calendario azteca. Ahí se hizo el dispositivo para esta actividad. Tenemos considerados mil 400 invitados en esa área. Están invitados, pues, los, el gabinete, el gabinete de la república, los gobernadores de los estados, miembros de las secretarías de estado que conforman el gobierno de la república. Tenemos también invitados, pues, empresarios, los pobladores, los líderes de las organizaciones que están en… o que tienen su asentamiento en los municipios que están cercanos ahí, van a tener su espacio para que presencien también esta actividad importante, que ellos participaron mucho porque fueron quienes nos permitieron el adquirir toda la parte de terrenos que se proyectó y pues una serie de actividades que también estuvieron apoyando para lograrlas desarrollar. Tenemos también algunos invitados, algunas escuelas, tenemos niños que van a participar, van de toda la república, niños que conforman organizaciones musicales que estarán presentes en diferentes partes de la terminal y donde nos ayudarán a conformar el programa musical que integraremos a esta actividad. Me repito, habrá empresarios, gente que está vinculada a lo que fue la construcción del aeropuerto, los proveedores, las empresas que participaron, una representación de trabajadores. Buscamos que esté ahí en esos mil cuatrocientos todas las personas que de alguna manera tienen una conexión, tuvieron una participación o estarán involucrados en lo que es la operación del aeropuerto. Bueno, habrá palabras de quien entrega la obra, que sería la Secretaría de la Defensa, quien recibe la obra, que sería la empresa AIFA, de los gobernadores y la jefa de gobierno que están involucrados por donde opera el aeropuerto y todo lo que requiere para su vida y operación. Y finalmente hablaré yo para cerrar el programa. Habrá una develación de una placa para esta entrega y recepción. Y bueno, la fotografía oficial de esta actividad también la tenemos considerada. ¿Los vuelos que van a aterrizar o a despegar participarán funcionarios o serán civiles? No, vamos a… bueno, la Secretaría de la Defensa está haciendo un plan para mover a buena cantidad de invitados, de sus mil cuatrocientos. Tenemos personal que vamos a llevar por tierra, a quienes vamos a llevar por avión, por donde se encuentran, por helicóptero. Tenemos un plan para cubrir de todos los espacios, porque mover mil cuatrocientas personas es un poco complicado. Tenemos algunas, ya se les está dando la indicación que los esperamos ahí en la instalación, pero otras tendremos que poner en ejecución los medios que tenemos para asegurar que estén ahí en el punto y que podamos llevar a cabo esta entrega y recepción de una manera como se está planeando.